Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo, al estilo Fútbol Red. Amigos de Fútbol Red, un cordial saludo una vez más aquí en este podcast Contra Ataque, donde estamos especializados ya en el Mundial, en lo que ha pasado y en lo que va a venir, que es nuestro debut, el debut de la Selección Colombia, un debut que nos detiene muy intrigados por lo que pueda ser la Selección Colombia, por lo que pueda ser Japón, y que será este martes a las 7 de la mañana, un partido bastante temprano, pero pues que al ser día hábil aquí en Colombia, seguramente ustedes podrán disfrutar. En este momento aquí, en la Casa Editorial del Tiempo, me acompaña Miguel Machado, periodista de Fútbol Red, y desde la distancia nos va a acompañar Jenny Gámez, enviada especial de Fútbol Red, editora de nuestro portal, y que obviamente está al tanto de todo lo que pasa con la Selección Colombia. Saludos cordial, Miguel, y ¿cómo ve usted este partido contra Japón? Julián, cordial saludo, y en el momento que nos estén escuchando todos nuestros usuarios de Fútbol Red, y bueno, el partido yo creo que va a ser, de pronto es el rival a ganar en el grupo, porque pues por nombre y por jugadores en la cancha tiene un poco más Senegal y sobre todo Polonia, entonces yo creo que Colombia, más que también por el debut, debe sumar esos tres puntos para así ir un poco más relajado a enfrentar a Polonia en la siguiente fase. Así es, y además de esto, pues ya como lo veníamos diciendo, está Jenny Gámez desde Kazán, que pues va a estar acompañándonos por medio de unos mensajes, y aquí vamos a escuchar el primero. Hola compañeros, saludos desde Kazán, aquí estamos a unos 21, 22 grados de temperatura, más o menos, ha salido el sol durante estos últimos dos días, ya la temperatura no baja tanto, y pues eso ya es una motivación más para estar aquí, el frío es como, ¿qué será? Como Bogotá, un poquito por la noche, así que no hay ningún problema con eso, todo es muy manejable aquí. Digamos de la selección nacional, que hemos visto la penúltima práctica que se hará antes del debut contra Japón, se ha hecho aquí en Kazán, nos falta la práctica oficial que se hace directamente en Saransk. La idea del técnico ha sido parar el equipo, ya sabemos que este sábado se ha hecho la primera práctica con el equipo que seguramente será titular, pero no tenemos mayores detalles sobre el equipo, ya sabemos que en la selección pues no vamos a tener nunca el adelanto de quienes van a jugar. Digamos en general que la discusión pasa exactamente por dos posiciones, una que es el mediocampo, si van a estar Abel Aguilar o Mateus Uribe, esa es como la primera discusión, uno ofrece mucha experiencia y la confianza del entrenador en él, que es el caso de Aguilar, y Mateus pues es un hombre con más salida, con más apoyo en ataque, un buen respaldo para James, así que entre ellos dos está el acompañante de Carlos Sánchez. Y una duda más sería Luis Muriel arriba, él también está peleando su puesto entre los once con José Izquierdo, los hemos visto a los doce muy activos, muy participativos en este penúltimo entrenamiento, así que ahí está la discusión y la duda por el momento. Bueno, ya Jenny nos empezó a hablar un poco de lo que se prevé puede ser este primer partido de la selección Colombia, y ella habla de una de las grandes dudas de la selección, y es qué va a pasar en la mitad del campo, quién va a acompañar a Carlos Sánchez, que usted sabe que es el volante titular de la selección, y pues está la gran duda de si será la experiencia de Abel Aguilar lo que pese a un jugador ya mundialista, o va a ser Mateus Uribe, Mateus Uribe que ha tenido muy buenos partidos en América de México, que siempre lo hace muy bien como ocho, pero que no ha podido demostrar a cabalidad cómo se comporta en esa posición, porque Peckerman lo ha venido utilizando en otros espacios. ¿Usted con cuál se la jugaría en estos momentos? Pues es complicado, porque más allá de la experiencia de Abel Aguilar, también se tiene un poco el recurso este que viene un poco lesionado, que viene con molestias físicas, pues ya se dice que está bien, que está mejor, pero no ha tenido como su momento preciado, sus partidos soñados, y siento que Mateus Uribe se está ganando un puesto, se ha ganado un puesto, y le sirve mucho a Peckerman porque en los partidos que jugó él mismo lo dijo, Peckerman lo usa mucho para llegar al campo, para entrar al área rival, y es algo que le falta a Abel Aguilar, que a Carlos Sánchez también, pero pues porque es su posición habitual, y que con Mateus Uribe es un poco más polifuncional en ese sentido. O sea, ¿usted se la jugaría por Mateus Uribe? Por Mateus Uribe, sí. Más que Abel Aguilar, más que la experiencia de haber estado en el Mundial anterior, que es un hombre de selección, porque usted sabe que él siempre rinde la selección, siempre se le ve de buena forma física, al menos, al menos cuando jugó aquí en Barranquilla, que es una plaza bien complicada para la selección, él jugaba muy bien los 60, los 70 primeros minutos, y tuvo un muy buen desempeño. Creo que en este caso, Abel Aguilar sí es un jugador referente para ese medio campo, que lo ha hecho muy bien, sin embargo, vea que yo usaría a los dos, usaría a Abel Aguilar y a Mateus Uribe, porque los dos podrían jugar de tres. Yo en ese caso jugaría con tres volantes en esa primera línea, con, obviamente, Carlos Sánchez como un fijo, y que los otros dos, que sean Abel Aguilar y Mateus Uribe, vayan y vuelvan. Claramente, Mateus va a poder colaborar mucho más, y como usted lo decía hace un rato, ya él lo ha dicho que eso es lo que le está pidiendo Pekerman en la selección. ¿Usted no ve viable esta posibilidad? Pues yo creo que es más un poco cambiar el esquema principal, o lo que siempre plantea Pekerman, que pues ya es muy fijo. Pero lo ha hecho, ¿no? Porque, digamos, si usted recuerda el partido contra Francia en el segundo tiempo, Pekerman cambió ese modelo y jugó con tres volantes de primera línea. En esa oportunidad puso Falerma, porque Abel ya había jugado, y bueno, no estaba, digamos, cuadrado. Entonces, ahí jugó otras alternativas, y creo que, si no estoy mal, fue uno de los mejores partidos de esta última era Pekerman. Sí, digamos que, pues, recordando ese partido, pues, por donde tuvo mucha transición, pues, ofensiva. Llegó mucho al área rival, llegó bien, y, pues, le puede funcionar a Pekerman, pero yo siento que, pues, solo con ese ensayo de partido no es bueno llegar a ensayarlo, pues, de primera razón el debut del Mundial, y menos contra un rival que, pues, en las listas se tiene de que ya está una victoria, ¿no? Pero, pues, obviamente, primero hay que jugarlo, y, pues, primero hay que estar frente al rival para este resultado. Incluso, como se está dando el Mundial, no se podría ni siquiera decir que en la lista se tiene, porque ya lo vimos, México le ganó a Alemania, un 1-0 muy importante para el Mundial, para México, para Juan Carlos Osorio, entonces no se puede dar nada por sentado, hay que jugarlo. Sí, claro que sí, por ejemplo, pues, es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque, pues, se tuvo, yo creo que a todos nos dañó las apuestas ese gol del Chucky Lozano, pero, pues, también, como usted lo menciona, fue histórico para México, pues, histórico para Juan Carlos Osorio, que, pues, está empezando a ser un buen Mundial y cerrando un poco algunos malentendidos que tiene México. Sigamos ascendiendo ahí en la mitad del campo y hablemos un poco de James Rodríguez. James Rodríguez que esta semana no entrenó un día por una carga muscular y, obviamente, Jenny, que está allá en Kazán, que ha seguido la selección de cerca, nos tiene este parte médico y todo lo que ha sido la selección Colombia alrededor de James en estos últimos días. Hablamos de James Rodríguez ahora porque una de las noticias aliviadoras en estos días ha sido verlo trabajar sin molestia, con total normalidad. Nos han dicho los jugadores de la selección que han estado atendiendo a los medios en estos días que él está haciendo una práctica normal, que no ha tenido mayor dificultad. Sí se perdió el entrenamiento del pasado jueves. James es el único que se ha perdido por lo que oficialmente llamó el cuerpo técnico una fatiga muscular. Esa es la única novedad que tenemos, digamos, de James, pero, como decimos, ya lo hemos visto este viernes, este sábado, incluso este domingo, trabajando a la par del equipo y esa siempre será una muy buena noticia para Colombia. Bueno, ya lo decía Jenny, efectivamente se tornó un poco complicada la situación de James por lo que podía pasar en estos últimos días, pero ya entrenó normalmente las últimas prácticas, ya se dispondrán este lunes en la madrugada colombiana en la mañana de Rusia a viajar hasta Sarang, el lugar donde van a jugar este primer partido, y allí ya me dirán las últimas fuerzas, cómo está James, que es obviamente ese jugador referente en el mediocampo y a quien le van a apostar también muchos. ¿Usted cómo cree que le va a ir a James en este primer partido, en su regreso al Mundial? Y pues es la oportunidad de seguir aumentando su carrera goleadora en este tipo de competencias. Sí, claro, pues ya lo vimos en el Mundial de Brasil 2014, fue el referente y el máximo jugador que Colombia estuvo ahí, el goleador de este Mundial, y yo creo que en el momento que se dio ese problema físico que quedó en duda para el partido, pues para el primer partido obviamente, yo creo que preocupó mucho, más allá de que el recambio, pues obviamente sea Juan Fernando Quintero, yo siento que pues no hay un jugador que haga claramente lo que hace James, y pues para un debut de Colombia en este Mundial, yo creo que es muy importante empezar con James, pues obviamente inicialista, para darle un poco más de confianza, y que Colombia pues llegue el resultado que se espera. Bueno, James, James, recordemos que James es el reciente goleador del Mundial, llega a este con seis anotaciones, con cinco anotaciones, seis, con seis anotaciones, y tiene la posibilidad de seguir aumentando de cara a ser, por qué no, ser el máximo goleador del Mundial en algún momento. Ya no aumentó su cuenta Müller, que la lleva en diez goles, James lleva seis, vamos a ver si aquí empieza a laburar su camino, porque llegó a Rusia sin ser el gran referente de la selección, a nivel internacional, para Colombia lo era, pero ahora vamos a ver si ya un jugador reconocido internacionalmente, con una gran temporada en el Bayern Múnich, vamos a ver si ahora que llega al Mundial, al lugar donde todos están esperando, vamos a ver si mantiene ese gran rendimiento, y cómo lo van a referenciar sus rivales, porque ya Japón es un viejo conocido de este colombiano, pues que además hizo dos golazos en la última vez que lo enfrentó. Sí, eso le iba a decir, que tiene un buen recuerdo James Rodríguez de Japón, pues claramente en Brasil, 2014 cuando estudiaron en grupos, me acuerdo mucho del primer gol, creo que fue cuando la pica. Sí, además no fue titular ese día, él no fue titular, y ya después entró y arregló eso más de lo que estaba. Claro, entonces digamos que, pues eso también puede ser una gran motivación para James, obviamente en caso de que juegue, de que se supere todos estos, pues los problemas físicos que tuvo en la semana, entonces digamos que puede ser un buen recuerdo, que podría volver a funcionar en este partido de debut. Y otro de los grandes, que yo creo que el máximo referente en estos momentos de la Selección Colombia, es Falcao García. Que por fin va a jugar, por fin va a jugar, llegó su esperado momento, llegó el Mundial que él tanto ha soñado, y Jenny también nuevamente está desde Kazán, informándonos todo lo que pasa con el Tigre, el capitán de la Selección Colombia. Sobre Falcao, bueno, ya estamos a muy poco del debut del Tigre, en un Mundial de Fútbol, pero les cuento que estamos más ansiosos, y más nerviosos, y más emocionados tal vez, nosotros que él mismo, a Falcao lo hemos visto muy concentrado, no muestra nada de lo que pueda estar sintiendo, está siempre muy disciplinado, muy metido en cada jornada de entrenamiento, no hay nada que lo distraiga, no se permite mucha euforia, cuando se refiere a este estreno mundialista, pero sin duda pues que lo ha luchado, pero con el alma lo ha luchado, y lo merece con toda justicia, estar aquí, y estar tan cerca, del primer Mundial de su carrera, así que, pues lo vivimos con él, a su lado, contentos, emocionados, ilusionados, con que ojalá, no solamente sea su primer Mundial, sino que sea para él, y para Colombia, un Mundial inolvidable. Ya nos decía ella también, que es el Mundial esperado, el regreso, más grande, que puede tener un futbolista colombiano, ya Falcao con 32 años, creo que es la última oportunidad que tiene para jugar este tipo de competencias, y va a ser en Rusia el capitán, el capitán, usted cree ahora, ya teniéndolo a él como referente, claro, y que me decía que no cambiar la formación, ¿quién cree que debe ser el acompañante de Falcao para este primer partido? ¿O cómo deben arropar a Falcao en la parte delantera? Pues es complicado, porque, digamos, tanto como delantero, hay muchos jugadores parecidos, porque Borja también tiene un poco de ese sistema nueve que tiene Falcao, pero yo siento que Borja también le puede dar más un plus, de que es un poco más ofensivo, en cambio, Falcao es un poco más un jugador de área, de centro de área, entonces Borja yo creo que puede ser un gran compañero, y puede tener una gran asociación con Falcao. O sea, usted se lo jugaría más por Borja que por Luis Muriel, que lo ha hecho por la banda, que digamos se necesita un jugador referente por izquierda. Eso sería lo otro, que si fuera por la banda, de pronto, pues Muriel puede colaborar más, porque es más, pues obviamente más rápido. Pero jueguesela, usted dice, no, voy por Borja o voy por Muriel. No, yo voy con Borja. Va con Borja. A mí, la verdad, a mí sí me parece que debería ser Muriel el acompañante esencial, ¿o por qué no probar un izquierdo? No, pues obviamente no hemos podido ver las prácticas, de la Selección Colombia, a ver si ha probado con un izquierdo, con un José Izquierdo, que es el jugador que ya está en ese costado del campo. Él ya sabe cómo moverse allí por ese sector. ¿Por qué no jugársela con él? Sin embargo, como conocemos a Pekerman, es muy poco probable que salga con una de estas alineaciones, un poco decirlo, ¿por qué no locas? Sino que más bien pruebe con otro jugador que ya sea de su confianza. En ese caso, yo sí me la jugaría más por Muriel que por Borja. Además que en un debut, pues por ejemplo, en el tema que usted menciona de izquierdo, no siento que sea como muy bueno darle de una de esas, obviamente la confianza a ese jugador, porque pues yo siento que primero se necesita la experiencia, que pues ya está de pronto en un Muriel, en un Baca, en un... El conocimiento con el grupo. Exacto. Entonces ya no es por demeritar a izquierdo, porque lo ha venido haciendo muy bien, sino que sí siento que, pues como usted lo menciona, más unión con el grupo que tienen diferentes jugadores, que puede servir más y apoyar más en el partido contra Japón, de inicio al Mundial. Bueno, y hablemos finalmente un poco de lo que será Japón, un Japón que llega a este Mundial muy motivado por... Muy motivado por lo que fue su último partido, una goleada para despedirse ya de su afición, para llegar al Mundial con mucha confianza, ya esto va a ser lo que tiene Japón. Japón que podría perder a Okazaki, un delantero referente de la selección, que con una amplia experiencia en el fútbol inglés, podría no estar. Por lo demás, es muy difícil vaticinar cómo lo va a hacer, porque recordemos que dos meses antes de que iniciara este Mundial, Japón cambió de técnico, llamó a unos referentes muy del Mundial pasado, que no tenían mucha continuidad, entonces Japón no tiene como una línea definida para lo que pueda tener en este debut en Rusia 2018. Así pues, esto será todo lo que tenemos por contar antes del Mundial, de que inicie la selección Colombia en este Mundial de Rusia 2018. Recordemos el Grupo H, donde también va a estar jugando Polonia y Senegal, y donde Colombia obviamente espera empezar con vía derecho en este Mundial de Rusia 2018. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, esperemos que le vaya muy bien a la selección Colombia, y todo pueden encontrarlo ahí en www.futbolred.com, donde está toda la información, historias, estadísticas, galerías, imágenes, memes, todo lo que ustedes quieran encontrar, ahí lo pueden tener. Gracias a todos por acompañarnos, y que sea un Mundial muy bueno para Colombia. un Mundial en la selección de Estados Unidos. Gracias. Gracias por ver el video.